Alberto, se habló mucho de una decisión o una posición suya respecto de encarar la renegociación con el fondo hablando de quita. ¿Eso es así? ¿Puede confirmarlo? Es difícil hablar de quita porque el fondo lo prohíbe. Lo que sí creo es que el fondo tiene que asumir la responsabilidad que tuvo. Yo no necesito y no quiero que los argentinos le deban más plata al fondo. Lo que sí quiero es que el fondo revise lo que hizo. Y que en esa revisión nos ayude a pagar porque nuestra decisión de pagar está. Nosotros no queremos incumplir. Macri incumplió, ya anunció que no puede pagar. Lo hizo cuando declaró eso que él llamó reperfilamiento. El mundo lo tomó como un default selectivo. Y por lo tanto eso ya está. Así nos deja en el país, sin reservas y en default. Aunque yo lo llame reperfilamiento. No se trata de conseguir una quita. Se trata de lograr que nos den la posibilidad de volvernos de pie, volver a producir, volver a exportar y juntar los dólares necesarios para poder pagar. La transición ya comenzó. Usted ha definido cuatro personas allí para que trabajen en eso. Sin embargo ahora el gobierno de Mauricio Macri ha dicho que lo va a hacer por decreto. ¿Qué opinión tiene? La transición es que todo ocurra en calma para mí. Y está ocurriendo en calma. Después ocurren acciones. Acciones pícaras de algún pícaro que construye un informe económico absurdo que habla de las bondades que han hecho. Y Marcos Peña habla. Por ejemplo. Pero la verdad es que la gente sabe lo que pasa. Y ya a esta altura han mentido cuatro años. Las últimas mentiras ya no pasan. Pero la verdad esto de remir equipos, lo dije siempre yo, no es de ahora. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué me van a hablar? ¿De qué interno tengo que marcar para llamar al subsecretario? ¿Qué me van a contar? Porque si me van a contar la verdad me van a tener que contar. Todos los altos cargos que nombraron en los últimos tiempos con cifras siderales de sueldos. La efectivización de un montón de empleados que hicieron entrar por la ventana. Y nos hablaban a nosotros de los militantes. ¿Qué se dijeron que lo hicieron por concurso y que hay gente de carrera? Vamos a verlo. ¿La cantidad de gente? Si hay gente de carrera no tiene que dudar la gente que se va a quedar. Porque si hay algo que respeto es la carrera administrativa. ¿Pero va a revisar estos últimos nombramientos cuando suma? Y por supuesto, todo entró por la ventana. Todo por la ventana. Pero eso, los que llevan años trabajando en la administración, que se queden tranquilos. Que se queden tranquilos. Porque no son ellos el problema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!